Este es un corte coronal muy anterior y este es el corte cayosto y este es el giro del cíngulo. Este es un corte coronal y este es el único corte que este pero es una resonancia. Este es el cuerpo cayosto, el giro del cíngulo, el círculo de la evolución, las columnas del fornix, los materiales laterales, el causado, la cápsula externa, la cintura de estilipio, el lóbulo de la inústula, el temporal y este es el mismo corte que este pero es una resonancia. Este es el cerebelo, el corto ventrículo, los ventrículos laterales, la hoz del cerebro, este es un corte coronal, el cuerpo cayosto, los ventrículos laterales, el caudado, el giro del cíngulo, la estilipio y el lóbulo de la ínsula, la cápsula externa, la cápsula extrema y la patología de Alzheimer, los núcleos de Miner son los que están dañados. Y estos son los cortes coronales en la resonancia y estos son los ojos, el cuerpo cayoso y los ventrículos laterales, el giro del cíngulo, la cápsula interna, los ventrículos laterales, el cuerpo cayoso, el cerebelo y el temporal, los ventrículos laterales, el cuerpo cayoso y el giro del cíngulo, el tercer ventrículo, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, el cuerpo cayoso y el giro del cíngulo, y el cerebelo, los dos círculos laterales, el cerebelo y el cerebelo, los dos círculos laterales, el cerebelo, el músculo lateral y aquí y al lado del cerebro y el círculo occipital. Los ojos, el cuerpo cayoso y el cerebelo, los ventrículos laterales, el cuerpo cayoso y el giro del cíngulo, el caudado, la cápsula interna, el septuario singular, las colores del fórmula, El jesma óptico, el temporal, el tercero ventrículo, el jesma óptico, los rígidos laterales, el giro del cíngulo, la cintura del cíngulo, el óvulo de la ínsula, el corto ventrículo, el tercero ventrículo, los rígidos laterales, el puente, los rígidos laterales, el cintura del cíngulo, el seno sextal superior, el seno sextal inferior, el cerebelo, el temporal, los rígidos laterales, el puente, el corto calloso, los rígidos laterales, el giro del cíngulo, el cerebelo, los rígidos laterales, el cerebelo, un ventrículo lateral, el cerebelo, un ventrículo lateral, y el polo occipital, y el cerebelo, el chakra de la cámarca, el corte transversal, el pléxico coloideo, el cuerpo calloso, el glúgido del cíngulo, el pulo del cíngulo, la columna del colón . NAI